qué tal amigos bienvenidos a una franca aventura más bueno franca amigos ya nos encontramos en esta bonita represa y bueno pues más que nada viene para ver cómo va con este temporal de lluvias han estado cayendo unas lluvias muy fuertes pero lamentablemente pues yo no veo mucha mejoría en lo que es el llenado pues de la misma la verdad es que sigue casi en el mismo punto que estaba en el tiempo de secas como pueden ver pues ya está todo bien verdecito atrás de mí eso quiere decir que bueno pues el agua está haciendo lo suyo pero bueno pues no sé por qué no le está entrando la suficiente agua y no le veo mucha recuperación de hecho está más vacía que cuando la última vez que viene así que bueno pues qué triste ojalá que pronto se llene y se recupere y bueno pues el día de hoy aprovechando que sigue vacía pues vamos a dar una muy buena buscada pues pegado a la riviera del agua porque mis amigos porque es un lugar que muy pocas veces muy pocas veces se ve vacío entonces debe de haber objetivos buenos y bueno pues eso contando a que ahorita con el temporal de aguas pues viene mucha gente a visitar la presa y bueno pues suelen tirar cosas que nos pueden interesar así que bueno mis amigos el día de hoy le vamos a dar una muy buena buscada a este punto ojalá que salgan buenos objetivos espero que disfruten de esta bonita aventura acuérdense de suscribirse al canal compartir y sobre todo déjenme su buen like bueno mis amigos luego comenzando con la búsqueda apenas iba hacia la riviera del agua y saque aquí un tono muy probablemente puede ser una colcholata ya que aquí hay bastantes pero bueno pues de todas maneras la vamos a sacar miren el tono si es de una tapa pero está demasiado chillón esa es mi duda así que bueno pues vamos a ver vamos a ver qué show mis amigos de todas maneras como saben el primer objetivo del día siempre lo saco sea lo que sea aunque pues aquí si de verdad hay mucha contaminación sobre todo de pultas y corcholatas miren ya ven no fue mala idea investigar no fue nada mala idea investigar porque no fue corcholata es monedita miren monedita pues ahí está miren excelente moneda de cuproníquel de 50 centavos de cautemoc si no estoy mal ahí está miren la fecha 1979 pues bueno primero objetivo del día mis amigos una bonita moneda de cuproníquel continuemos bueno mis amigos continuamos con la búsqueda en esta bonita represa mis amigos y bueno pues aprovechando que tengo que ir a la riviera pues lo voy dando aquí a todo alrededor pero como les platico de verdad hay mucha contaminación pues se debe a que viene mucha gente a visitarla y bueno pues por lo regular se traen sus cervecitas y pues todo ese tipo de asuntos miren aquí como les decía el aluminio ah miren esto mis amigos chequen esto y está sin destapar bueno pues también vienen a hacer este tipo de asuntos mis amigos ya que pues en la noche está muy solo por acá y bueno pues que les puedo decir está sin destapar vean ahí se siente todavía el borde miren pues bueno al menos que bueno que usan protección este nos lo vamos a llevar más que nada para quitarlo de aquí mis amigos porque este aluminio tiene muy buen tono entonces pues para que no nos vuelva a engañar no nos vuelva a engañar en otro día muy probablemente esté hasta caducado así que bueno mis amigos continuamos bueno mis amigos estamos cada vez más cerca de lo que es la riviera de esta represa y bueno pues vengo por un río un pequeño arroyo que se forma aquí miren y bueno pues chequen aquí lo que me acabo de encontrar sin enterrar hay nomás para que le calculen el tiempo que tiene vean esto les digo que aquí se pueden encontrar de todo mis amigos de todo vamos a ver la marca de esta bujía pues fíjense que ah champion si ya es vieja mis amigos esta marca tiene muchísimos años aquí pero tampoco sabría decirles que tanto pero bueno pues como pueden notar a ver tiene una capa de óxido bastante grande y bien pegada miren ahí le alcanzé a romper vean pues miren ahí ya se puede apreciar un poquito mejor bastante antigua que está esta bujía mis amigos pues bueno un objetivo más que también nos vamos a llevar para que deje de estar contaminando aquí mis amigos cada que vengo trato de llevarme la mayoría de basura que puedo pero pues obviamente es difícil es demasiada es mucha mis amigos pero bueno continuemos con esta bonita búsqueda bueno mis amigos seguimos por este pequeño arroyito y le estoy dando aquí porque bueno muy probablemente muchas cosas han sido arrastradas por aquí ese es la el motivo principal miren aquí tenemos un tono bastante alto bastante altito mis amigos a ver miren miren esto mis amigos no estaba profundo esto fue arrastrado por el agua si y no tenía mucho vean nada más una moneda gabacha mis amigos si es conmemorativa creo eh miren United States of America creo que es de un dólar con la estatua de la libertad y bueno pues acá vamos a ver que dice porque yo de estas monedas no se mucho mis amigos lo que si les puedo decir que esta muy bonita es de color dorado William Henry ah no alcanzo a leer a ver Harrison ah ok William Henry Harrison creo que fue un presidente estadounidense mis amigos y bueno pues según sé no estoy seguro tampoco si no hay me corrigen pues la gente que sepa más de estas monedas que creo que estas salieron como conmemorativas son de colección eh son de color dorado bastante hermoso y bueno como pueden ver esta la estatua de la libertad y están muy buenas condiciones por lo cual creo que esta no tiene mucho que se les cayó aquí pues bueno mis amigos hasta ahorita el tesoro del día muy bonita moneda una moneda que como les digo no había visto antes no salen mucho y no son muy comunes miren aquí se alcanza a apreciar bien el color vean nada más que bonita está muy bonito diseño eh lo que sea de cada quien hay que reconocer que bueno pues es una moneda muy bonita y bueno pues según he visto a los que siguen el precio de la historia según dicen eh ahí mismo los de ese programa que este presidente era familiar de ellos el apellido Harrison una vez vi un programa donde lo mencionaron así que bueno pues no se quizás si al menos si tiene el nariz del abuelo en paz descanse para los que sepan de que estoy hablando mis amigos del precio de la historia William Henry Harrison excelente mis amigos pues muy bonita moneda y bueno pues para los que viven a Estados Unidos y sepan algo de ella díganme si tiene algún valor extra o solamente lo que vale pues es en su denominación que es de un dólar porfas pónganmela ahí en los comentarios y si es de colección o no mis amigos lo que si les puedo decir es que está muy bonita y hasta ahorita es el tesoro del día y está bien chula continuemos bueno mis amigos ya llegamos aquí y con el viento vean las olitas que se hacen vean voy a callarme un ratito para que escuchen ese ruido ese ruido a mi me relaja muchísimo espero que se haya escuchado mis amigos son unas pequeñas olitas rompiéndose y la neta es que eso pues no sé a mi me relaja mucho no sé si ustedes también pero el agua corriendo y el agua rompiendo en este caso como las olas miren aquí tenemos un tono pero es de 20 ni siquiera supera los 30 no tiene caso pero bueno igual si no sale otro tono mejor ahorita lo sacamos y les digo y eso me relaja bastante díganme ustedes en los comentarios y también a ustedes les pasa lo mismo es un tono que me gusta escuchar y bueno pues me desestresa es una de las cosas miren este si está alto bastante alto mis amigos 93 y aquí se alcanza a ver algo miren esto miren esto mis amigos chequen chequen esto ni siquiera estaba tan profundo mis amigos acabamos de encontrarnos un celular a ver de todas maneras pues muy probablemente ya no funciona está todo mojado pero bueno miren que lamentable se veía muy enterito eh muy enterito o sea que muy probablemente funcionaba cuando se les cayó eh vean nada más que está bien cuidado no tiene ni siquiera una una quebradura en la pantalla a veces salen quebrados miren este no es de la marca NU nunca la había escuchado NU nunca conocida mis amigos nunca había visto una marca de esta o sea nunca había visto la marca déjenle aprieto el botón de encendido a ver si de fregadera prende pues no no pues es que está bien difícil mis amigos estaba totalmente mojado entonces pues bueno pues bueno pues de todas maneras es un muy buen objetivo a ver déjenle una limpiada espérenme un poquito a ver si no me hundo porque aquí está bien aguado miren ya se le quitó un poquito más la tierra y vean está bien cuidadito o sea yo siento que cuando se les cayó funcionaba muy probablemente funcionaba mis amigos y que bueno que nos lo encontramos porque las baterías de litio contaminan el agua bastante muchos años dicen que duran muchos años contaminando el agua y bueno pues esta represa es utilizada para alimentar a un pueblo bastante grande o sea de aquí agarran agua para muchas cosas obviamente la tratan para quitarle ese color que tiene así si que bueno que bueno que lo encontramos porque pues esto iba a ir directo a los hogares de mucha gente así que bueno mis amigos hay que tener cuidado yo sé que muy probablemente no lo encontraron no creo que lo hayan dejado nomás así de que se les cayó y ya de seguro lo estuvieron busque y busque pero pues bueno que bueno que yo lo encontré y vamos a quitar esta contaminación de ahí pues ahí está mis amigos acaban de superar la moneda de un dólar un muy bonito celular mis amigos continuamos bueno mis amigos eso fue todo por la búsqueda el día de hoy la verdad es que me la pasé bastante bien la verdad es que nos fue bastante bien en la búsqueda del día de hoy y bueno pues ojalá que sigan viniendo más turistas a dejar unos regalitos de esos cuídense mucho mis amigos gracias por acompañarme en esta búsqueda acuérdense de suscribirse al canal compartir y dejar su buen like y ya saben que los quiero chau chau Gracias por ver el video.